noveno día de la novena por la natividad de la santísima virgen maría por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración para todos los días virgen maría madre de dios reina y madre mía acudo a ti llena de confianza y amor porque creo que es por medio de ti que jesús verdadero hijo de dios y verdadero hijo tuyo ha querido quiere y querrá hasta el final de los tiempos derramar sobre mí pecadora todas las gracias los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón por esto te suplico a ti madre de bondad y de misericordia que me alcances de jesús la conversión de corazón el perdón de mis pecados el remedio de mis necesidades la fortaleza en mis pruebas y sufrimientos el consuelo en mis tristezas sobre todo la salvación de mi alma y lo que te pido en esta novena si es según la voluntad de dios padre para mayor gloria suya alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma ahora pedir la gracia que deseo alcanzar de maría en esta novena noveno día maría reina y señora de los ángeles tú que fuiste asunto en cuerpo y alma al cielo y coronada como reina y señora de cielos y tierra y gozas ya sencada a la diestra de jesús de la unión de la gloria eterna y del amor de la santísima trinidad guíame acompáñame y protégeme en mi peregrinaje de la fe hacia la vida eterna para que no me aparte de jesús único y verdadero camino hacia el padre y en la hora de la muerte experimente tu poderosa intercesión y protección maternal y así contigo pueda alabar adorar y gozar de dios padre hijo y espíritu santo ahora mis hermanos en este momento vamos a hacer tres ave maría en honor a la santísima trinidad y terminamos con mi gloria dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gloria al padre al hijo y al espíritu santa maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te suplico señor y dios mío que escuches a tu madre y me concedas la gracia que ella te solicita en favor mío sentirla amarla y servirla con tu mismo amor y contar siempre con su intercesión todopoderosa ante tu corazón para que guiada acompañada acompañada y defendida por ella y siguiendo su ejemplo pueda amarte y servirte en esta vida y gozar con ella y con todos los ángeles y santos del amor de la santísima trinidad por toda la eternidad pídeselo por mí y en tu nombre a dios padre con quien vives y reinas en unidad del espíritu santo por todos los siglos de los siglos amén le damos muchas gracias a dios por cada uno de ustedes que nos acompañaron en este caminar en este novenario a nuestra madre maría en conmemoración de su cumpleaños mañana 8 de septiembre se estará celebrando el cumpleaños de nuestra madre maría santísima así que toda la iglesia mañana está de fiesta así que nos unimos junto a la iglesia y recuerden que bajo el manto de maría santísima cabemos todos que dios les bendiga y